Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Cáncer. Bueno Cáncer, pues vamos a comenzar con tu energía, con tu lectura el día de hoy. Cáncer, quiero, quiero, quiero recordarles que estamos completamente energizados en este periodo por la luna nueva en Aries. Esta luna nueva, Cáncer, nos está permitiendo a todos, por igual, hacer las cosas con una mayor vibración. O sea, hacer tu trabajo, tu proyecto, tus estudios, tu proceso de sanación, la expresión, la comunicación, la intención con la que hagas las cosas va a tener una mayor frecuencia. Así que, va a ser completamente normal, Cáncer, que te sientas un poquito intenso, intenso, haya una sensación tal vez de, me desespero porque quiero esto ya, que suceda ya, porque siento más energía, y de pronto eso me hace creer que las cosas van a suceder más rápido. ¿De acuerdo? Es como si impregnaras esa energía, y después esa energía como una semilla, poquito a poquito va a ir cambiando la realidad. ¿De acuerdo? Poquito a poquito va a ir transmutando. Es como cuando pones a hervir agua, pero prendes el fuego, tú sabes que ya está el fuego y se siente el calor, pero no por eso el agua ya hierve súper rápido. ¿No? Necesita un tiempo hasta que se vaporice. Así es esto. Y si trabajas Cáncer, esta energía, si la utilizas de verdad, para ponerle atención, intención a aquello que quieres lograr, iniciar, accionar, resolver, sanar, hacerlo en este periodo de la luna nueva en Aries, y en el periodo de Aries, es acelerar tu vida, tus procesos, de una manera increíble. Así que aprovechalo. Así como también uno es responsable de que esta energía la puede utilizar, bueno, personas que deciden malintencionar a otros, generar karmas, repetir ciclos, confirmar sus ciclos y quedarse atrapados, repitiendo los asuntos, porque no nos atrevemos a soltar, a decidir diferente. Hasta para eso también se puede usar la energía. Cada uno es responsable y tiene libre albedrío de decidir cómo utiliza esta energía de transformación. ¿De acuerdo? Bueno, mi querida, mi querido Cáncer, mira, 2-2-2, sin querer lo vi. Adelante con ello. Ya voy a sacar tus energías. Y de verdad, muchas gracias por su apoyo en Instagram, Facebook, aquí en YouTube. Ya saben que estoy subiendo nuevo contenido en Instagram y Facebook. Ya casi termino de sacar todas las demás, los demás resúmenes de los signos. Creo que me falta el tuyo, Cáncer, Ernesto. No me acuerdo, pero creo que sí, me faltan tres signos. Bueno, Cáncer, voy ahora sí con tu lectura. Ok, Cáncer. Lo que te apasiona en estos días, cuánta pasión. Pero que no te desespere lo que te apasiona, espérate. Ok, Cáncer. ¿Hacia dónde vas es esta carta? ¿Y qué es lo que te observa en el universo, la energía que te observa? No de una persona como tal, sí podría ser. Solo recuerda que así como nosotros observamos, el universo también tiene conciencia de observación. Hay que tenerlo consciente. Nosotros también somos porque algo nos observa. Puedes percibirlo así como Dios, el universo, la galaxia, el infinito. Pero al final nos observa. Los extraterrestres, si así lo quieres ver. Pero las cosas son porque existe la conciencia. ¿Qué tiene que ver también con la observación? Rastro energético y de dónde vienes. ¿De acuerdo? Ok, 7 de bastos, 8 de espadas, caballo de bastos, 2 de espadas. Cáncer. Yo sé muy bien, no te preocupes, que a todos nos está pasando. En diferentes tiempos, algunos ya nos pasó, otros apenas van entrando. Que esta temporada puede tornarse un poquito complejo en ponernos de acuerdo. Sobre todo si esto es por vacaciones o por qué vas a comprar, si tiene que ver con compras en familia, en equipo, compañeros del trabajo, amigos, qué van a hacer, qué se va a hacer, etc. Es difícil ponerse de acuerdo si no planificamos con tiempo. Porque aquí se siente la energía de que todo mundo quiere cumplir sus fantasías, satisfacer sus necesidades. Quiero yo esto y yo quiero que los demás quieran lo que yo quiero. Y me enojo si los demás no quieren lo que yo quiero o que me respondan como no quiero que me respondan. Ojo, no me estoy refiriendo a que si te responden de manera grosera, eso está mal. No, ahí sí, pues defiende tu energía, di lo que tienes que decir de manera honesta, con respeto, etc. Pero aquí es esto, hay que escuchar. A veces cáncer, y creo que tú tienes realmente esta energía, porque también la podría tener otra persona. Hay alguien que tal vez está aguantando mucho las cosas. Es como estar en un entorno un poquito hostil, un poquito de que todo mundo hace esto y el otro y de pronto se mueve aquí y allá. Y es como si cáncer quisiera aislarse, separarse de todo ese drama, problema que están haciendo otros para tomar sus decisiones en calma. Pero hay una sensación de compromiso. Trata de también darte tiempo de escuchar por qué tal vez los demás están enojando o están tomando esas actitudes. Trata de comprender qué es lo que hay de fondo, qué es lo que está ocurriendo con estas personas. Porque en esa comprensión probablemente digas, ok, bueno, pues ni modo. Tal vez si esta persona la está pasando mal en su casa, esta persona por eso viene de malas hoy, y esta persona por eso hoy me dijo esto o no me respondió. Porque en el periodo de Aries, te recuerdo, se sube la energía, todo mundo está bien impulsivo, bien así energizado, etc. Algunos otros nos tocó trabajar con la sanación del cuerpo, la salud, etc. Otros tienen más carga de trabajo y eso estresa. La elevación de la energía al expandir la materia, al transformarla, esa transformación o ese proceso simbólico de muerte, de un estado a otro duele, incomoda. Y no todo mundo puede sostener tantas cantidades de energía porque no son conscientes, ¿de acuerdo? Entonces, creo que aquí cáncer, tú te estás haciendo consciente, estás tomando la decisión como que, a ver, me aparto, me siento, vamos a pensar, vamos a respirar, vamos a tomar decisiones porque aquí, un gran consejo de la energía de hoy es escucha incluso a esas personas que están haciendo dramas porque tal vez hay algo que alguien no quiere decir y que tal vez hay algo que te vayan a revelar. O que tú tienes la necesidad de decir algo, pero como no sabes cómo decirlo, que te incomoda, que te duele, que te molesta, para no molestar más, o no lo sé, es algo así, no lo dices, pero esto también está acumulando bloqueos en ti. Y esto es también porque quieres evitar que te vuelva a pasar lo mismo desde hace tiempo, por eso ese caballo de bastos es, no, no, quiero cambiar la manera en que usé mi energía en el pasado, quiero traerla al presente para ordenarme otra vez. Si es como si cáncer ya no quisiera volverla a regar con algo, porque se te están repitiendo situaciones que sabes que te incomodan, que te molestan, pero ahora estás encontrando el sentido, la conciencia de por qué te han molestado tanto tiempo estas situaciones. Creo que un buen acto de conciencia es no estar echando culpas, o sea, sí puede haber un culpable, pero comprender la situación de quien ha accionado así te puede permitir también que tú tomes una reacción que te evite meterte en más dramas. Y ojo, si esto obviamente alguien ha cometido algo malo, pues sí, hay que decirlo, hay que expresarlo, no entremos en esta espiritualidad un poco ingenua de que, ah, si entro en paz y no digo nada y todo está bien, porque no, eso es hacerle ofensa a tu inteligencia divina, a tu expresión divina, a tu justicia, a tu equilibrio, a tu respeto como una persona, como humanidad, ¿de acuerdo? Y bueno, cáncer, es una muy buena manera de hacer silencio, esperar a que los demás se calmen, o que tú te calmes para que esto no vaya a generar como el mismo ciclo repetitivo de otra vez, ya nos enojamos todos, ya nos conflictuamos todos. Tienes mucha energía de comprensión, porque esto te está evocando cosas del pasado bien rápido, más que a otros, es como si otras personas cerca de ti se dejaran llevar por el impulso, pero tú estás haciendo unos tres segundos antes de que ese impulso te controle, y eso está increíble, cáncer. Quiero ver tu rastro energético, la carta del sol, ¿sí? ¿Y de dónde vienes? De la planificación. Yo creo, cáncer, que aquí tú eres la persona que sí se está permitiendo hacer planes, ¿te acuerdas que te lo dije? Se está permitiendo ordenar el cuerpo, la mente, el espíritu, en lo que cree, en lo que confía, en lo que sabe que puede lograr, en lo que sabe que puede alcanzar, porque vienes de un periodo bastante iluminado, un periodo en el que, ok, no todo nos va a salir increíble siempre, pero estás haciendo el esfuerzo por mejorar, por ok, ya me salió todo esto mal otra vez, vuelvo a planificar sin miedo, sigo adelante, porque hay una luz que te acompaña, una energía que te permite continuar, avanzar. Pero de pronto, a veces, el obstáculo puede ser la energía de los demás, que algunas personas ya no quisieron continuar con algo, ya no quisieron hacer esto, se echaron para atrás, quisieron hacer al final otra cosa, y de pronto en tus planes, si están muy previos, hay personas que no van a confiar en ellos, o si de pronto se te ocurre algo, pero ya es muy tarde, puede también que a otras personas se les haga difícil entrar en tus planes, pero entonces, también por eso comprende, que no todos van a tu tiempo, y no todos van a tener como esa emoción de hacer las cosas, porque están en otros asuntos. Sí, yo aquí veo muchas personas que están, ah, muy dramatizadas con sus asuntos, o muy atentas a lo que tienen que hacer, resolver, y es como cuando una persona tiene que entregar un trabajo en dos días, y ya no tiene tiempo para absolutamente nada, y está súper estresada, estresado, y ni siquiera quiere comer, ni siquiera quiere dormir, porque está acelerado, acelerado por eso, y es como, no puedo, no puedo, no puedo, y es ahí donde cuando llegan otras personas, y dicen, hey, hay que hacer esto, no sé qué, es como, lo siento, no puedo, o ignoran, simplemente no responden, es ese tipo de comprensiones humanas, a otro tipo de cosas, que tal vez sí hay que hay personas que tienen como la intención, cerca de ti, de que si yo estoy mal, ah, bueno, tú también quiero que estés mal, o generarte celos, envidia, no entremos en esos juegos, sigue tu luz, que te está diciendo, planifica y alcanza tus metas, sí, que el obstáculo tal vez sea en estos días esto, sí, pero te está enseñando, ¿hacia dónde vas? nueve de copas, y lo que te observa reina de oros, qué increíble, porque, te están haciendo, o sea, lo que te observa, es que cáncer, ese trabajar tu energía, es rescatar toda tu energía, de un montón de situaciones, que ya no te estaban trayendo nada bueno, te está costando decidirlo, porque es como si, ya la vida lleva bastante tiempo, queriéndote entregar, un menú, un buffet de opciones, así de cosas que se pueden hacer, porque tú estás planificando a la grande, entonces has de cuenta, esto es como hacer magia literal, así, tómalo como, sí, como si fuera Harry Potter, tú escribes tus planes, lo que quieres de verdad, lo que honestamente sientes que necesitas, antes de lo que quieres, ok, necesito primero esto, para después llegar a lo que quiero, lo escribes, te haces unas dos, tres hojas de lo que quieres, haces tu plan y todo, eso ya está modificando tu energía, ya está modificando tu entorno, ya está sembrando semillas energéticas, ya te está reprogramando, cuando haces eso, y piensas a futuro lo que quieres, pero de verdad lo planificas, empiezas a darte cuenta, qué cosas realmente están bloqueando todo tu camino, y es ahí donde tienes que decidir sabiamente, esto continúa o no en mi vida, puedo continuar honestamente con esto o no, esto está siendo un motor para proyectar mi vida, o esto me está deteniendo, o debo de dejar esto tal vez solo un mes, una semana, para después reintegrarme y continuar lo que es prioridad, y aquí cáncer, cuando te decides, el universo empieza a entregarte todavía más opciones, que muy probablemente, esto pueda causar un poco de estrés, porque, uff, ahora me aparecen más opciones, y yo ya planifique algo, flexibles cáncer, flexibilidad, porque cuando se nos entrega más oportunidad, ahí entonces el plan se amplifica, y puede cáncer, que encuentres un atajo, por eso aquí la reina de bastos quiere que tengas tu energía resguardada, acumulada, equilibrada, para que te preparen para el siguiente ciclo de vida, esto es como un breve pequeñito karma, que te dice, a ver, supera esto cáncer, trasciende esto, no te enganches en este drama ajeno, o en si es tu propio drama, resuélvelo, atiéndolo por ahorita, déjalo en calma, para que puedas saltar al siguiente ciclo, y puedas seguir recibiendo lo que te haces, porque necesitas cáncer, ¿de acuerdo? Quiero ver con el oráculo del Tao, desde el universo, que es lo que te están diciendo, cosmos, energía esencial, ok, lo alegre, carta 58, ocupa tu energía, para evocar, transmitir, felicidad, reírte, divertirte, de manera saludable, sana, abierta, honesta, vas a entrar en un periodo de mucha felicidad, de deleite, de interacción con otros, pero antes de este periodo, tienes que trabajar tu energía, para que puedas abrir ese campo, rápidamente, una comunicación abierta, honesta, buena voluntad, persuasión amistosa, conectar amistosamente con las personas, y una expresión propia que te va a hacer sentir bastante tranquila, tranquilo con lo que eres cáncer, y precisamente esta contradicción de lo que ahora eres con lo que te habías conectado, es como el mismo entorno ya no te permite conectarte como tú quieres, por eso es como que hay un breve cambio, ¿de acuerdo? hay una evolución de tu parte energética, y que te está pidiendo ser feliz, realmente con qué cosas eres feliz, y hay algunas cosas que tal vez ya, como ya no estás complaciendo a los demás, ya no estás siendo lo que los demás esperan, y estás siendo tú, pues eso cambia el entorno, bueno, sí, en principio sí, pero al final quien va a decidir moverse tendrás que ser tú, por eso es como veo que tomas a ver la decisión, en calma, en paz, ¿de acuerdo? quiero guía de los ángeles para finalizar tu lectura cáncer, ok, una disculpa porque se me estaban quedando ahí las cartitas, ok, cáncer, guía de los ángeles para ti, ¿qué es lo que te están proyectando? preparación didáctica, esto es una preparación, y creo que lo había mencionado ya en tu lectura, ¿verdad? prepararte al aprender de situaciones difíciles, es preparación, todo es aprendizaje cáncer, prácticamente te están dando los previos, el trailer de lo que puede ser el siguiente ciclo, si no lo resuelves ahora, por eso es, si hay drama resuelve, deja en calma, deja en equilibrio, o ya suelta, o ya decide soltar todo esto para que vayas tranquila, tranquilo, y esto va a ser tu aprendizaje de este momento, en tu misión se encuentra enseñar y guiar cáncer, o estar al mando de algo, en este caso de un gran plan, porque vienes con la energía del sol, ya desde hace tiempo, y ese sol te está mostrando todo lo que no habías visto de cierta forma, estás en una etapa de asimilar mucha información, darte cuenta de muchas cosas, esto puede desequilibrarnos un poco, porque nos incomoda darnos cuenta de otras cosas, porque nos hacemos conscientes, y nos asustamos, y decimos, uy, la regamos, pero ni modo, la conciencia tiene la responsabilidad de que si nos damos cuenta hay que actuar, hay que ser honestos, hay que ser verdaderos, hay que decir las cosas, expresar las cosas, toma ese curso que tanto deseas, o esos estudios, o ese aprendizaje que necesitas, y comparte con otros lo que de verdad te apasiona, que de verdad deseas en tu vida cáncer, ¿de acuerdo? Bueno cáncer, es prepararte, aprender de lo que realmente te hace feliz, adelante cáncer, bueno cáncer, eso ha sido todo por el día de hoy, de verdad, muchas gracias por su energía, por sus enseñanzas, gracias también cáncer por su apoyo ahí en Instagram, Facebook, ya saben que ya estoy subiendo nuevo contenido, me faltan tres imágenes, voy a estar subiendo cada mes, resúmenes generales de lo que respecta a tu signo, y ya saben, el otro contenido de siempre, y pues sí, muchas gracias por sus likes, por sus comentarios, porque ayudan a otras personas a hacer sincronía energética, de lo que está ocurriendo, en este proceso, de evolución de conciencia, en esta era acuariana, que durará 2160 años, y a nosotros nos tocó iniciarlo, pasar de Pisces a Acuario, así que eso está bien padre, y sí, somos los pioneros de esta era, y bueno cáncer, también gracias por tu suscripción, o membresía, te lo agradezco de todo corazón, y bendiciones siempre, nos estamos viendo, dentro de tres días, o cuatro días, nos vemos cáncer.